¡Gloria, gloria! 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 Así es, así es en mi corazón, en mi corazón Es la gloria del Señor, es la gloria del Señor Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar Mi amor es el Cordero, nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la muerte celestial A buscar con Jesús Cristo por toda la eternidad Solo Dios hace al hombre feliz ¡A su nombre! ¡A su nombre! La vida pasa, todo se acaba Y solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Y solo Dios hace al hombre feliz Y mira, nos vamos, nos ha dado el Padre Que seamos hermanos y con Dios Y mira, nos vamos, nos ha dado el Padre Que seamos hermanos y con Dios Por eso el mundo ya no nos conoce porque a Él tampoco es de reconoción Por eso el mundo ya no nos conoce porque a Él tampoco es de reconoción Y toda esta alegría es de reconoción Y toda esta alegría es de reconoción Porque la vida la alabanza de su pueblo Todo es bendición en el Señor Por eso yo le cantaré Por eso yo le cantaré y me alabaré ¡Aleluya! 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 Usted no se goza, es porque no quiere. Usted no se goza, es porque usted no quiere. Usted que me está viendo por el video, usted no se goza porque no quiere. Pero aquí está Cristo. Aquí está Cristo. Aquí está el Señor. Alguien está aquí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alguien está aquí. Y yo sé que es el Señor. Él puede bautizar. Y yo sé que es Cristo. Él puede bautizar. Y yo sé que es el Señor. ¡Aleluya! Un grito de jubilón. ¡Aleluya! Un grito de jubilón. Y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí. Y yo sé que es el Señor. Un grito de jubilón. 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 ¿Verdad que ya te estaba durmiendo? ¿Verdad que estaba dotetando? ¡Aleluya! A ver hermanos, denme aplauso a Cristo.